¿Tienes cinco minutos? Hola familia, bueno hoy os propongo el reto de si vosotros, la pregunta es, ¿tenéis miedo a mostraros delante de los demás? O sea, sería el miedo a mostrarse y para entender eso tendríamos que definir las dos palabras más importantes de este pequeño vídeo, miedo y mostrarse, todos tenemos miedo, todos y el que diga que no seguramente que miente o realmente no sabe verse correctamente y todos tenemos miedo a mostrarnos, todos, hay gente que se muestra en mayor cantidad de veces y hay gente que no se muestra nunca, ¿por qué? ¿por qué tenemos miedo y por qué tenemos miedo a mostrarnos? El miedo realmente no existe, es una energía que provocamos nosotros y que es una serie de consecuencias que hacen que tengamos miedo, si el miedo existiera todos tendríamos miedo a lo mismo y hay gente que tiene miedo a los perros o a los ascensores o a estar en un lugar de un cuarto oscuro, entonces el miedo es desconocimiento de algo. Cuando yo digo que tengo miedo a mostrarme, es que realmente tengo el miedo y la inseguridad de que los demás cuando me muestre como soy me acepten, o sea, el miedo al rechazo o a la no aceptación hace que yo no me muestre como soy. Como me inculcan que tengo que ser algo, una persona importante en la vida y tengo que ser una persona que se haga respetar, muchas veces no muestro realmente como soy, no muestro mi ser, muestro mis disfraces, mis creencias, mis dogmas, tapo y maquillo mucho mis defectos. ¿Qué tal si nosotros ahora, después de escuchar este vídeo o verlo, saliéramos a la calle mostrándonos totalmente quién somos? Seguramente dirás, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque llevas mucho tiempo haciendo un papel o simplemente maquillando tu realidad. Pero prueba, prueba delante de una persona de confianza, a mostrarte tal y como eres. Te podrás sorprender porque a veces las personas que están contigo quizá te conocen más que tú mismo. Entonces realmente decimos, oh, pero esta persona me ha dicho que soy egoísta y no lo soy. Bueno, a lo mejor tienes un punto de egoísmo ahí, ¿no? Un punto de egoísmo que hace que las cosas tú no las veas correctamente. Entonces, ¿por qué tienes miedo a mostrarte? Primero, ya he dicho antes, por el rechazo. Segundo, porque muchas veces no te aceptas a ti mismo tal y como eres y entonces tus virtudes sí que las muestras, más o menos, que hay gente que tampoco sabe mostrar sus virtudes. Pero los defectos generalmente los maquillamos. Maquillamos los defectos pues con un disfraz o no haciendo las cosas o intentando evitar a ciertas personas problemas a ciertos momentos. Entonces, lo que es importante es que entiendas que este mundo no es perfecto. No hay nadie perfecto. Vamos hacia la perfección en un momento en que vamos poco a poco ensayando. Se dice que aquí en la Tierra estamos viviendo el ensayo y error. O sea, te equivocas, ensayas, te equivocas y aprendes. Si yo no salgo a la calle como yo soy, si no me muestro como yo soy, los demás nunca verán realmente como soy y van simplemente a opinar del papel o del disfraz que estoy ejerciendo en este momento. Evidentemente que hay muy pocas personas que salgan a la calle como son. Siempre hay miedos, siempre hay falta de autoestima, falta de aceptación, falta de respeto y hace que muchas veces queramos o creamos que los demás o no van a entender o no van a aceptar aquellos defectos que tenemos y que no podemos superar porque no los hemos vivido y experimentado. Entonces, atrévete ahora cuando acabe este vídeo a cerrar los ojos y preguntarte ¿qué hace en la vida cotidiana que yo no pueda mostrarme a mí mismo? ¿Qué lo hace? El miedo a quedarme solo, el miedo a que los demás me critiquen, me juzguen, el miedo a que me digan que no soy suficientemente bueno o alegre o simpático. Vamos a verlo e intenta poco a poco mostrar un poco más cada día. No mostrarte todo porque hay muy poca gente que se muestre al cien por cien. Hay muchos miedos y mucha ignorancia, ¿no? Pero sí atrévete a decir eso que escondía a partir de ahora no lo voy a esconder y verás como no pasa nada. Todo está aquí, no ocurre nada. Tú sales a la calle mostrándote cómo eres y no va a ocurrir nada. Pruébalo. Espero que te vaya bien. ¡Gracias!